Gaby Moreno Lo tuyo fue la intermedia y la melancolía Lo mío fue aceptarme todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti fue luz De más está decir que es hora decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no a ser de rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron del motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Y es por cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo Como lo quisiera Como lo quisiera Y no me veas así No me veas así Solo queda y existe, fuiste tú Entonces fue tu que en el cielo, la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparece Si se desplaza el amor, ahora su conveniencia Acepta el dolor, sin hacer preguntas y me canto al tiempo Y esto ya no duerme Nada más que decir, si quieres insistir Viste tú No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada Que a mí me hiciera llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Que no te debí de amar Porque ahora te he hecho en ti Mucho más que bien Pero mucho más Que no te debí de amar Yo jamás conmigo Que no te debí de amar Que no te debí de amar Que no te debí de amar Porque ahora te he hecho en ti Que no te debí de amar Pero no te debí de amar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, no te querían de mi enamorada, luego te fuiste. Y llegué desde la entrada, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero así, así fue. Y llegué desde la entrada, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero así, 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 así. De la corazón, de un ser vivido, de un buen amor, que me enseñó, a la ordenar, un día perdón. Soy honesto con ella y contigo, ay, ya la quiero y a ti te invito, pero si tú quieres, seremos amigos. No te hagas, ya no te hagas, ya no te hagas, ya no te hagas, ya no te hagas, ni me hagas más daño. No te hagas, ya no te hagas, ya no te hagas. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su paz y alegre en ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ricardo. 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 Eduardo Arcona. Nuestra primera figura de España de 1992. Gracias. 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 Cavernícolás. Eso fuimos. jugando diariamente a impronte a impronte. Sin patria, sin futuro, sin hogar, éramos dos y nos basta. Bien, quien sabe, quién sabe, quién sabe, besides la vida, eso strengthening mi vida, y de todo ext DISPICO Todo, sin lugar. No tenía nombre ni apellido, ¿quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco, jamás memorizamos apellidos Sutil venenotar, afrodisiaco, no depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto humo Eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba, ¿quién sabe Dios que nos gustaba vivir así? No tenía nombre ni apellido, ¿quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco, y mentíamos con toda honestidad ¡Gracias! 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 Fue un placer conocerte y quererte unos meses Aunque esos meses fueron, el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir Muy feliz, muy feliz y contigo, me conforme con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca, me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, no sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron, aunque esos meses fueron, el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempreilled ¡Gracias! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que yo no aguanto lo que trago aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloquece Y no lo puedo ya Muchas gracias, gracias hermanito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¡Vamos! 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 Solo vacío y dolor ¡Vamos! 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 Que Dios ¡Vamos! Que Dios bendiga siempre Nuestro amor ¡Vamos! 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 Que Dios bendiga siempre 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 Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú Porque tú me enseñaste Su valor Hoy me despertaré Con mucha tristeza Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Un día no sé Un día no sé qué Que quizás Que quizás no volverás Que muy triste No sé No sé No sé No sé Ni mañana Si te vas ¿Hasta cuándo? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Será una eternidad Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé No sé No sé y que ha llegado la hora de decirnos adiós. Yo te deseo buena suerte, hay hasta nunca, mi gran amor, adiós amor. Adiós 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 amor, adiós amor. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vital Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama la vital De lo que te amaste loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si él Encontraré el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama 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 la vital Y lo que te amaste loco Que dejaste libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!